Debemos, debemos esforzarnos porque, y pedirle a Dios que las cosas cambien para el futuro de nuestros hijos, para que tengan un mundo más sano, lleno de amor y lleno de esperanza. Eso debemos hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Uh! ¡Uh! Déjame que el doctor busque mi canción. ¡Ajá! Miren lo que vamos a hacer ahora. Todas van a bailar con el pasito famoso de... ¿Te acuerdas? ¡Tan, tan! Del ballet. ¿Se acuerdan del ballet de las chicas de mi programa? ¿Se acuerdan? Claro. Pese a que hay una que quería entrar al ballet y su mamá, y su mamá, ahí hasta su papá no la dejó. ¡Ay, cómo vas a entrar a la televisión! ¡Ay, la gente en la televisión! Así pensaban antes los papás de antes. Mi papá y el abuelito hoy me dejaban cantar con muchas condiciones. Por eso es que mi mamá tenía que estar detrás mío ahí como la sargento Pepe. Pero bueno, vamos a recordar esta canción. Así es que, prepárense. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vamos! se ha llevado a la rama. Unos niños funcionan, es el juego del amor, y ya le he hecho sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, de tus besos moriré. Sin querer estoy llorando, tú me miras conciertado, sin hablar me estás diciendo, que lo resto terminó, y que haré ya sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, que de tus besos moriré. Avançando mucho tiempo, y hoy por fin te vuelvo a ver, tú has pensado de mirarme, y no te acuerdas de la que, y que haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, de tus besos moriré. ña,ña,ña,ña,ña,ña,ña,ña,ña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!